¿Qué tal mi gente? Bueno, una vergüenza para el rey Felipe tener que contar esta noticia y es que realmente el hecho de que al final veamos a una reina Leticia déspota, clasista, se ha hablado mucho de esto y en parte le puedo dar la razón a Jaime Peña Fiel, pese a que no estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas porque le falta objetividad, pero sí que es cierto que este tipo de noticias que salen dan a entender que esa actitud y ese carácter tan arduo, tan fuerte que tiene la reina Leticia y que evidentemente no es nada bueno para su personalidad a la hora con nosotros, de que podamos seguirla y podamos quererla. Al final yo creo que normalmente queremos a las personas que son más humildes y demás y cuando se tratan este tipo de noticias que voy a dar ahora, creo que de todo menos quererla. Bueno mi gente, vamos a comenzar, si os parece con esta noticia, parece ser que la reina Leticia habría tratado mal a una dependienta en una tienda y evidentemente pues esto habría bochornado al rey Felipe. Así que nada mi gente, comenzamos. Y es lo que os decía, yo creo que independientemente del cargo que tú puedas tener, por ejemplo un jefe de una empresa, tú no puedes ir, no sé, como creyéndote que lo sabes todo, como creyéndote que estás por encima de todo el mundo. Yo creo que tenemos que tenernos respeto todos a todos, por supuesto si estás por encima pues hay que tenerte un poco más de respeto evidentemente en ese sentido y ser más prudente, pero lo que no puede ser es por ser la reina, por ser el rey, por ser un presidente de un parlamento, de un gobierno, de un no sé qué, no puede ser más que nadie. Y no en este sentido creo que la reina Leticia pues comete este tipo de errores, si es que esto es cierto, me imagino que no se inventan esto, evidentemente. Tampoco es la primera vez que este tipo de noticias salen. La brutal bronca de la reina Leticia a una dependienta porque no tenían el producto que pedía. Fijaros, ¿no? Por no tener un producto se enfada hasta tal punto que, no sé, pisotea a una trabajadora que lo único que hace es vender los productos que le llegan, ¿no? Tampoco tiene la culpa a lo mejor la dependienta en cuestión, ¿no? Se ha terminado el producto, hay ocasiones que suceden estas cosas y ya está, ¿no? Bueno, según el subtítulo, la monarca acudió a un centro comercial a buscar un producto y montó un lío porque no quedaban existencias. Bueno, el fuerte carácter de la reina Leticia ha provocado más de una polémica y desencuentro público y si no, que se lo digan a la emérita Sofía y el lío que ambas protagonizaron en la catedral de Palma por una simple fotografía. Ahí ya empezamos a verlo, ¿no? Bueno, una cosa son las noticias que no sabemos si son verdad o no, como esta, que bueno, no lo sabemos, no sabemos si esto realmente fue verdad o no. De hecho, esto no es nuevo, esto es de hemeroteca del año 2019, pero sí que es cierto que este tipo de actitudes las hemos visto. De hecho, esta fue, si no la más viral, una de las más virales, pero ya no solo en la prensa, escrita por medios digitales, sino también en YouTube. Recuerdo que esta noticia se viralizó mucho. Bueno, pero cuando la monarca se sitúa fuera de los focos, su carácter no vuelve apacible, más bien al contrario, y si no, que se lo digan a las empleadas de la sección de belleza de un conocido centro comercial, un lugar que los reyes acostumbraban a visitar para hacer algún tipo de otro regalo y proporcionarse algún caprichito. En el caso de Leticia, sus visitas a este centro comercial tienen un fin muy especial, cuidar su pelo. Es una de las obsesiones de la reina por la que decide desplazarse hasta allí para hacerse con unos champúes específicos que le dejan una melena implacable. Bueno, el problema es que en una de esas visitas las empleadas no pudieron ofrecerle su ansiado champú, es decir, que no quedaban existencias en la tienda. ¿Y qué haga ahora? Debía pensar la reina, pensando que se había desplazado los 7 kilómetros que separan de Sarzuela de un establecimiento para nada. Evidentemente, pues, si no hay, pues se pregunta o cuándo llegan, o en este caso, ser más previsora y haberlo comprado antes, ¿no? Bueno, si te urge y si no, pues tiene que tener un plan B de, oye, ¿dónde lo venden? Si quiero ese en concreto y solo lo venden ahí, ¿no? Siempre tiene que haber otra tienda que lo venda. Estamos hablando del año 2019, yo creo que ya existían, evidentemente, hace pocos años, hace 5 años, existían las ventas por internet del champú que ella quisiera seguramente, ¿no? Bueno, ya estáis mirando otra vez qué trabajar. Bueno, a partir de entonces la tensión empezó a crecer. Una de las dependientes intentó satisfacer los deseos de la monarca ofreciéndole un producto similar. Esto es habitual, ¿no? Para que al menos la visita no fuera en vano. Esto es habitual de, oye, no queda este producto, pero bueno, este es muy parecido. Lejos de aceptar la propuesta, Leticia se dirigió hacia la empleada con gesto contrariado. Sí, claro, para que me manchéis el pelo de grasa, declaró la reina visiblemente cabreada. Mientras tanto, muchos curiosos y empleados comenzaron a acercarse para contemplar la escena. Sin embargo, a la monarca no le gustó y por ello se giró hacia el resto de personas, en especial los empleados, y les espetó enfadada. Ya estáis mirando en vez de trabajar. En fin, si esto es cierto, pues sí que es feo, ¿no? Al final entiendo que ella tiene que estar acostumbrada a que la miren, tiene que estar acostumbrada a ser servicial, y oye, mientras que no te falten el respeto, no tienes por qué decir nada, ¿no? Al final, pues me imagino que si el rey Felipe iba con ella, pues tenía que estar un poco avergonzado del show que estaría montando. Bueno, no sabemos si finalmente la monarca se hizo con su ansiado champú, pero lo cierto es que ese día no salió del centro comercial con buen pie. Seguro que se trata de una jornada que la reina quiere olvidar cuanto antes. Bueno, yo creo que en tal caso ella lo viviría como un día más, simplemente que, bueno, no lo cuentan, pero ella sería como un día más. O sea, cuando en palacio sucede algo que a ella no le gusta, o han puesto algo que no le gusta, oye, me has cambiado la maceta de sitio, ¿no? Me lo imagino, ¿eh? Sabiendo cómo es, en plan, oye, me has movido un centímetro la maceta de sitio, ¿no? Al servicio. Y, ay, señora, disculpe, ay, reina, disculpe. Me imagino, ¿no? Pues así, ese es su día a día seguramente. O sea, la persona que es así, es así, ni más ni menos. No podemos olvidar que la reina tiene ese carácter y que lo tiene con todo y que eso es un día más. Lo único que pasa es que, bueno, que esto se ha filtrado y punto. ¿Hasta qué punto esta noticia puede ser verdad? Bueno, pues hasta el punto de que yo dudo mucho que haya una página web que no es en Blau, ¿vale? Que no es en Blau, en este caso me estoy guiando por los replicantes. Y, hombre, si fuera en Blau sí que es cierto que sabemos que en en Blau te has tocado un poquito las noticias y manipulan, ¿no? Pero en este caso los replicantes, pues, bueno, es verdad que tampoco lo conozco mucho, no os voy a mentir, pero me imagino que, bueno, será una noticia que saltaría porque evidentemente se irían de la lengua los trabajadores boca a boca. Ya sabéis cómo es el boca a boca. Con que le llegue a un periodista solamente esta información, el artículo está escrito solo, se escribe solo. O sea, es que es literal, ¿no? Bueno, mi gente, nada, recordaros que abajito en la descripción tenéis un grupo de WhatsApp, ¿vale? O en el grupo de WhatsApp es solo por aviso de vídeos y de directos. En ningún momento se puede chatear ni nada, ¿vale? Los moderadores os pondrán los vídeos, los enlaces y ya está, ¿vale? O sea, no se va a molestar, no se os va a contar nuestra vida ni nada de eso, ¿vale? Así que nada, os invito a que también me sigáis ahí y os llegarán los avisos antes que a nadie. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.